Hoy vamos a ir al Hall of Armors Amigos, este pack está Está Más o menos bien Tiene dos figuras buenas y pues Estas dos figuras hacen que el set valga la pena Las figuras que trae, pues miren Ahí vamos a un zoom sexy adorable Ahí trae el Marcos 1, perdón Marcos Mark 1 Al Mark 42 Al, creo que es el 3, verdad? Bueno, ahorita, ahorita, ahorita vemos Los detalles, los pormenores Ahí tenemos ese wey Ahí tenemos el otro wey Ahí está el Tony Stark, este y este Boludo en la Cayote, son las dos razones Por las que, pues, muchos compramos este set Y ahí está el otro wey Atrás trae una breve Descripción de cada figura o de lo que trae adentro Por ejemplo, como pueden apreciar, pues ahí está El, el Mark, ah Mark 2, no era Mark 3, el Mark 2 Mark 42 El 6 Y luego tenemos al Mark 3 Y al Algo que sí, algo que sí cabe notar Ahora mismo es ese que, por ejemplo Ahí se ven bien brillosos Así se ven bien, bien detallados Así bien chidos Pero en la realidad No es así Ahí se ven bien lindos los wey No hombre, se ven Se ven más chidos, más guapos Que yo sin ropa Bailando Can Can, la Macarena y el Gangnam Style Bailando la de WMCA Ahí tenemos al Tony Stark Pero bueno Vamos a sacar las figuras Como ya pueden apreciar Ya más o menos Ahí les estuve tratando de sacar las figuras Vamos a sacar las figuras Y vamos a ver Qué vaina Ya una vez afuera del pack Las figuras Cuatro de esas figuras Se ven Bien pinches decepcionantes Vamos a quitar las figuras buenas Vamos a quitar a Robert Downey Jr Y al Mark 42 Esas figuras que quedan ahí Están bien decepcionantes Amigos Súper Súper decepcionantes Claro Claro que sí Tienen unas cuantas cositas Agradables al ojo Pero por Pero pues No Por lo general No Está muy Está muy pinchurrientas Vamos a empezar primero con el No No se ven que Nada más Vamos a hacer un Así rapidín Miren nada más Por ejemplo El Mark 7 No es el Mark 3 Perdón No estoy viendo el Mark 7 ya El Mark 3 Lo que Lo que me gustó Vamos a hablar Lo primero que sí me gustó El dorado que le pusieron la máscara Aquí en los brazos En las piernas Se ve bien chido ¿Qué es lo que no me gustó? Una Esta mano está como quebrada Cuenta porque se siente como que no entra hasta allá adentro O sea No entra hasta adentro O sea De pendejadas O sea por ejemplo Se siente como que algo está allá adentro O sea como que está tomando con algo O sea por eso no puede entrar hasta Hasta donde tiene que entrar ¿Ven como queda? Ni modos Esta cosa azul Está bien fea Es que Quisieron hacer el efecto como que el reactor está prendido O como que está a punto de atacar a alguien Y realmente pues no Les quedó muy Les quedó muy feo Miren aquí el azul de las manos Está como Le pusieron mucho azul Hombre Ese fue el problema Le pusieron mucho azul Y pues eso hace que la figura sea media Medio bien Pinche fea Ahora El Mark 7 Si este güey no hubiera tenido tanto azul Como tiene Miren nomás Miren que tanto azul no tiene este güey Y lo de la mano No hombre Ese sí está peor todavía Pero la máscara Pero la máscara El color que le pusieron la máscara Se ve bien chido Es lo que tiene Cuenta Si no tuviera esto Me gustaría bastante Pero pues tiene eso Y Otro Medio problemita Que tiene este Este güey Es de que Miren Vamos a ponerlo Así Ah no No era ese Era este güey El que tenía las piernas Estilo Elvis Presley Miren Que hubo le Estilo Elvis Presley Vamos a ver si las podemos arreglar Hombre No Esas como quiera pues Se van a la basura A ver que onda Esta figura Este Mark 1 Me decepcionó Me engacho Porque Este pues es mi favorito Pero no Pues dijeron Vamos a ponerle El reactor Que chido Vamos a quitarle Todo el demás detalle que tiene Porque se acuerdan Que aquí tenía como un número Como un 42 Algo así Eso lo quitaron El reactor este Miren En vez de que se lo pusiera en el pecho Se lo pusieron acá En las pinches lonjas ¿Verdad? En cuanto a lo azul Está aquí en las lonjas Eso no No me gustó Y les digo Les quitaron pues Todo el detalle Lo bueno de esta figura Era el detalle Se lo quitaron O sea que la mataron En otras palabras La figura La pierna está Mía flojita A este güey Le quitaron el detalle Y le dejaron los problemas Miren por ejemplo ¿Se acuerdan que ese tiene Esos como agujeritos Los tenían todo el cuerpo O sea toda la armadura Si dejaron Lo plateado Es que Lindo Muy lindo ¿Verdad? El problema es que si levantas El brazo mucho La chingadera Se caen Las sombreras se caen O sea Le quitan lo bueno Le dejan lo malo No hombre Hasbro Déjese de pendejadas Por favor Si tú causitas Y la otra vez Bastante azul ahí Bastante azul aquí en el pecho Y bastante azul ahí En la mano Cachetadota Pero bueno Ni modos Ahora si Hay bien las figuras buenas El Tony Stark Y el Mark 42 Esas figuras Si están bien chidas A mi A mi Si en la persona Si me gustaron Pero A cierto tipo de coleccionista No les van a gustar Una Esta figura El Mark 42 Está limitado La articulación De donde está limitado La articulación Este Mark 42 De los brazos Porque miren Nomás un brazo Hasta ahí Y lo baja así Es todo ¿Por qué está limitado? Pues porque Esa La hombrera Esa Ahí Eso limita La articulación Los brazos Yo creo Yo siento Presiento Imagino que si Los pueden girar 360 Pero debido a la Hombrera otra vez Se detiene ahí En el pecho O sea en la armadura Del pecho Y pues por eso No puede girar 360 Ahí si Si Pues si Ahí Le intentas A lo mejor Si puedes Pero Pues para que La quiebras A lo mejor Puedes quebrar Y pues para que Haces eso Su cabeza La gira Hacia los lados Hacia acá Arriba hacia abajo Algo bueno No le pintaron El pecho azul Con esa chingadera Que Ese efecto Que le trataron De hacer No lo tiene Me gustó eso bastante Me gustó mucho El color dorado Que le pusieron El color rojo Este amigos Más o menos Está medio caca Porque Se ve bien Pero está muy rojo Eso hace que se vea Como medio naranja No sé si tenga sentido Eso Pero Bueno La articulación No tiene articulación En su cintura Tiene Esa articulación Rara en las piernas La hace para allá Mueve la articulación Hace rato Le dice Bueno Puedes moverla La pierna Tiene como Ball joint Ahí está Ven Ven Que vole Que vole Tiene dos puntos De articulación En su rodilla Tiene articulación En el pie Hasta allá atrás Hasta allá en frente Y no tiene articulación En la pantorrilla Ni La articulación Esa que yo digo De pie quebrado Ahí nada más Tantito Ah no si la tiene Ah no si Olvídalo Olvídalo Me corrijo Ahí está La figura esa Está bien chida Amigos Ese si me gustó Mucho a mi Y aparte Porque pues La otra opción Era comprarte Un assembler Y no Ni madres Que me voy a comprar Esa chingadrilla Ahora El Robert Downey O el Tony Stark Se parece en la cara No No mucho No mucho Pero si le da Un aire De Robert Downey Problemas que tengo Con el mío Ay Ese Esos dos agujeritos Que tiene ahí en su hombro No sé por qué Tenga eso Pero bueno Tiene esos problemitas Ni modos Y ¿Qué otro problema? Tiene otro problemilla Ah no se lo quité No Tenía así un pedazo de plástico Aquí y se lo Se lo corté Cuando corta uñas Pero bueno La articulación que tiene Gira sus brazos 360 Hasta allá arriba Hasta allá abajo Gira su cabeza Hacia allá Hacia acá Estamos usando un cuerpo De ya y yo Antes que nada Arriba hacia abajo Hasta ahí No tiene articulación En su bíceps Un punto de articulación En su codo Miren Vamos a retirar Ah ahí está Kibola Tiene un reloj El güey este Trae un reloj Sus brazos Sus muñecas Las giran 360 Articulación en su torso No tiene articulación En la cintura Ball joint En sus piernas Sus puntos de articulación En la rodilla El pie lo hace Para allá atrás Para enfrente Y hacia los lados Toda la articulación Que tiene Y realmente pues Toda la articulación Creo que yo me equivoqué Amigos Creo que Ah no si tiene articulación En el pie Olvieron Toda la articulación Que tiene Y pues realmente Toda la articulación Que necesita Me gusta esta figura A mi si me gustó Muchos dicen que Pues no hubiera estado mejor Que tuviera un saco O algo Pero no Pues a mi si A mi en la persona Si me gustó bastante la figura Esta figura Y esta figura Hacen que el pal El pal El pack Valga la pena amigos Ahora Precio Tristemente Yo se que este Se lo van a Si se lo van a vender caro Porque pues Es la única manera De conseguir a este Bueno Es una de las pocas maneras De conseguir una cabeza De este wey Pero pues Ay No se Que no pase De lo que Ustedes saben La conversión A su moneda nacional Pero que no pase De De 50 dólares Abajo de 50 dólares El pack Vale la pena Y vas a decir Wey Por dos figuras Wey No mames No mames Está bien Pues Si las puedes Es que lo malo Es que si las compras Así solas Están a pedir 40 dólares Están a pedir 80 dólares O sea que Va a salir igual Así sale más barato Pero bueno Amigos Muchísimas gracias Por este video